Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 7 y a continuación vamos a presentar nuestro caso clínico. Primero que nada tenemos la ficha de identificación en la cual tenemos a un paciente masculino de 35 años de edad. Su lugar de nacimiento de Chihuahua, Chihuahua y actualmente ahí vive. Su ocupación es empleado de empresa particular y está casado. En sus antecedentes cereofamiliares, su padre sufre hipertensión arterial sistémica. En sus antecedentes patológicos, el alcoholismo, él toma 15 unidades de bebidas estándar a la semana. En tabaquismo, es positivo debido a que fuma de uno a dos cigarrillos diarios. En sus antecedentes personales no patológicos, tiene una higiene general buena, cuenta con todos sus servicios básicos de vivienda, así como también sus inmunizaciones están todas completas. Su motivo de consulta fue, me duele del lado derecho. Sus signos vitales, la presión arterial dio de 128 sobre 89 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca de 83 pulsaciones por minuto, la frecuencia respiratoria 17 respiraciones por minuto, la temperatura 36 grados centígrados, la saturación de oxígeno en un 96%, por lo cual podemos decir que es un paciente sano. En su exploración extraoral, tenemos que este paciente tiene un cráneo dolicocefálico y un biotipo dolicofacial, por lo cual predomina el largo por sobre el ancho. Su implantación capilar está adecuada. Su cabello es color café oscuro y quebradizo. Sus pabellones auriculares están bien implantados. Es de tez blanca, cejas pobladas, su nariz es grande y ancha. Sus labios se encuentran en reposo de color rosa pálido. Están bien hidratados. El labio superior está levemente más pequeño que el inferior. Tiene su barbilla partida y tiene un perfil convexo. Luego tenemos la exploración intraoral. Aquí tenemos la fotografía de frente, en la cual sus tejidos blandos están sanos. La encía está de color rosa pálido. Se presenta un overbite del 25%. Se encuentran machas blancas debido a la fluorosis TF2 y la línea media está un poco desviada. En la arcada superior inferior es de forma ovalada. En la superior se observan zurrugas palatinas en buen estado. El paladar blando de color rosa pálido. Hay ausencia de los terceros molares. En la inferior está semierupcionado el órgano mental 38. Y hay un leve piñamiento en anteriores. Luego las laterales, derecha e izquierda. Se encuentra la encía color rosa pálido. Los frinillos bien insertados. Hay una clase molar 1, clase canina 1. Se puede observar las manchas de fluorosis TF12 y presenta un overjet de 4 milímetros. Luego tenemos la descripción de las lesiones. En la lesión 1 podemos observar una placa en el borde lateral derecho de la lengua. La cual mide aproximadamente 2.5 centímetros de largo por un centímetro de ancho. Sus bordes se encuentran bien definidos. Su forma es irregular. Presenta un color blanquecino grisáceo. Superficie rugosa y su base es cécil. En la lesión 2 podemos observar una pequeña úlcera en el borde lateral izquierdo de la lengua. La cual tiene una forma ovalada con bordes bien definidos de tamaño de un centímetro de largo por 5 milímetros de ancho. Su superficie se observa lisa y su base es cécil. Luego tenemos a nuestros diagnósticos diferenciales y nuestro diagnóstico presuntivo mayor. Que fue la leucoplasia pilosa, líquen plano y por último sífilis secundaria. La leucoplasia se define como una mancha o una placa blanca dentro de la cavidad oral que no se puede borrar y no se puede caracterizar clínica ni histopatológicamente como cualquier otro trastorno definible. La leucoplasia representa alrededor del 85% de las lesiones precancerosas dentro de la cavidad oral. Tiene una incidencia a nivel mundial que va del 1.5 al 4.3%. Y el 70% de ellas se encuentran en el labio mermellón, en la mucosa bucal, en la encía, lesiones en la lengua, también en el piso de la cavidad bucal. Hay, existen diferentes tipos, uno de ellos es la leucoplasia temprana, la homogénea, la granular o nodular y la verrucosa. Y el tipo, pues, leucoplasia pilosa que fue nuestro diagnóstico diferencial, la cual va a estar asociada con el virus Epstein-Barr o también llamado herpes virus humano y va a ocurrir con mayor frecuencia en personas que estén infectadas con el virus del VIH, aunque también se puede presentar en pacientes que no lo tengan. Como diagnóstico diferencial, tenemos el Ikenplano, el cual es una enfermedad crónica, mucocutánea e inflamatoria en la que se desconoce su etiología. Su transformación maligna es un tema que aún sigue en controversia, ya que en diversas ocasiones se puede confundir con una leucoplasia. Suele presentarse en adultos de mediana edad y tiene una incidencia mayor en mujeres, siendo esta de 3 a 2. y cuenta con una prevalencia de 0.1 a 2.2%. No se presentan síntomas y no es necesario el tratamiento, pero si se ve acompañado de candidiasis, se requiere una terapia antifúngica. Como diagnóstico presuntivo mayor, tenemos la sífilis secundaria, la cual es una infección bacteriana que es causada por treponema pallidum y se transmite por contacto sexual o de forma congénita y el humano es el hospedador natural. En la mayoría de los casos suele ocurrir en adultos jóvenes y se caracteriza por transitar 3 estadios, los cuales corresponden a primario, secundario y terciario. Se pueden presentar máculas ovaladas, blancuzcas o rojizas y estas suelen estar cubiertas por fibrina. También se pueden presentar erupciones papulares en las mucosas y estas pueden estar asociadas o no a lesiones cutáneas. La lesión secundaria aparece después de la cuarta a la décima semana de que se presenta la primera lesión. También suele presentarse linfadenopatía indolora, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de peso, fiebre y dolor muscoesquelético. En las palmas de las manos y en los pies también suelen aparecer lesiones máculopapulares y estas pueden ser indoloras y también puede presentarse o no. Y dentro de cavidad oral se presenta una erupción rojiza máculopapular. Dentro de su tratamiento se requiere una evaluación individual y de enfoque terapéutico personalizado. La primera elección sería la penicilina, la cual para sífilis secundaria se recomienda penicilina bensatínica G en una dosis única de 2.4 unidades internacionales por millón administrada de forma intramuscular. Y en ocasiones en las cuales el paciente sea alérgico se va a administrar doxiciclina en una terapia de segunda línea con una dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Ok, vamos a tener los estudios de laboratorio que vamos a estar viendo cuatro principalmente. El primero es la VDRL que este es un estudio que nos va a ayudar a determinar si existe algún tipo de enfermedad venérea. Este se puede hacer a través de sangre y también del líquido de cefalorraquídeo. Lo que hace esta prueba es que nos va a determinar determinados anticuerpos que van a estar contra la enfermedad que en este caso vendría siendo la sífilis secundaria. El segundo estudio es la RPR que significa pues reagina plasmática rápida. Este estudio pues es de tipo sanguíneo y también es muy similar al pasado. Nos va a determinar las proteínas que van a estar presentes cuando pues la persona presenta este tipo de enfermedad. Y la tercera es FTA-ABS que por sus siglas en español pues significa prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Y este lo que va a hacer es que los determinados anticuerpos que puede presentar pues van a reaccionar a este tipo de bacteria que vendría siendo el treponema palidium. Que es el causante de esta enfermedad que es sífilis. Como último pues tenemos la prueba de VIH. Este es un estudio que va contra el virus de inmunodeficiencia humana. Y lo que hace, bueno pues este es de tipo sanguíneo y también puede ser por medio de la saliva. Lo que hace este estudio es que va a medir los anticuerpos que van a estar presentes cuando hay presencia de este virus dentro de un pues de la del paciente. Vamos a tener la técnica quirúrgica paso a paso nosotros como equipo este en realidad no decidimos hacer una biopsia. Primero quisimos corroborar con los estudios para determinar si era nuestro diagnóstico presuntivo y pues si llegara a dar positivo en realidad no se haría ninguna biopsia. En indicaciones posoperatorias pues como dato cuando los pacientes se someten a tratamiento con penicidina este en realidad el 90% de ellos presenta una reacción llamada Harish-Hersenier que este pues mata gran parte de los microorganismos. Y por lo tanto pues puede presentar algún tipo de reacción en la mayoría de los casos pues es fiebre, dolor de cabeza y pues también puede presentar exacerbaciones en piel o también en mucosas. Y pues este tipo de síntomas en realidad son pasajeros o temporales. Para la revisión se va a pedir a los seis meses y se van a necesitar pues los estudios de laboratorio ya antes hechos otra vez para verificar si la lesión pues ya sea diseminada al igual que la enfermedad. Vamos a tener la BDRL, la RPR y la FTA-ABS. Lo que tienen en común los tres es que pues se miden las proteínas o los anticuerpos que se presentan cuando hay presencia de esta enfermedad o de esta bacteria. Dentro de la nota de evolución pues es un paciente masculino de 35 años de edad. Este va a acudir a consulta siete días después de haber recibido pues su tratamiento previo con penicidina de satínica G. Se dio solamente una dosis de 2.4 unidades por millón y este fue administrado pues de manera intramuscular. El paciente indica haber tenido pues dolor de cabeza y molestia algunas horas después de haber aplicado la dosis de la penicilina. Pero pues el malestar fue temporal después de aplicarla. Clínicamente se va a observar paciente con normalidad en el comportamiento, movimientos y habla. Va a tener una tensión arterial de 130 sobre 85 miligramos de mercurio, 75 pulsaciones por minuto y 16 respiraciones por minuto. En estudios de laboratorio pues nos van a indicar presencia de sífilia secundaria y también se va a corroborar con la impresión clínica. Y pues en caso de necesitar alguna medicación por sintomatología pues se va a recetar la próxima 275 miligramos cada ocho horas por tres días y va a quedar abierta la cita en caso de alguna molestia. Como ya comenté anteriormente nosotros en realidad no indicamos una biopsia pero histológicamente así se vería la sífilis. En la primera imagen podemos observar pues una hiperplasia epitelial papilar y también un infiltrado plasmocítico dentro del tejido conectivo. En la segunda imagen podemos observar muchos neutrófilos dentro del tejido epitelial, o sea hay una exocitosis de neutrófilos. Y en la tercera imagen podemos observar también una inmunoperoxidasa por treponema palidium. Y aquí si se pueden fijar hay varias espiroquetas dentro del epitelio demostrando pues que hay presencia de esta bacteria. Y aquí están nuestras referencias bibliográficas y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.